Es bastante insólito que se argumente lo que hizo la ministra con esa resolución ministerial de aquella época, porque está lejísimo esa resolución, de permitir que el ministro de turno adjudique a su voluntad una vivienda a determinada persona. Así que no tiene ningún fundamento lo que hizo la ministra con esa resolución, creo que está clarísimo en la letra. Aquella resolución, pero estoy haciendo memoria, obviamente, estaba marcado un programa que tenía el Poder Ejecutivo con Naciones Unidas, donde había una cantidad de acciones involucradas, entre ellos temas de vivienda, era todo para programas sociales, para mejorar los problemas de marginalidad, y bueno, en ese sentido se podían adjudicar viviendas a personas que estuvieran por debajo del nivel de pobreza, cosa que no parece el caso que ahora está en la prensa, y además no le daba las potestades al ministro de definirlo, sino que en esa resolución está claramente dicho que se delegaba las potestades a los servicios técnicos del organismo para definir quienes adjudicaban esas viviendas por debajo del nivel de pobreza, y era para insertar esas familias en la sociedad, ¿no? O sea, no tiene nada que ver esa resolución, y bueno, y además, por supuesto que en lo personal, nunca tomé una decisión de adjudicar una vivienda en ningún plan de viviendas, a ningún particular por iniciativa mía o a través de mi secretaría.